¿Y cómo se va a ir la banda? ¿Al ritmo de la nena de la canción? ¡Dándola vueltita! ¡Y en la banda que viene muchísimo! ¡De una vez que te voy por aquí en el canto! ¡Ya no caeré a buscarse a ir a la mina! ¡No olvides que hay que decir! ¡Unido! ¡Quiero sentir un patito! ¡No olvides que hay que decir! ¡Ya quedas trago conmigo! ¡Esto nomás te digo! ¡No decirte el perdido! ¡Te amo a mis mis fraceres! ¡De una vez que me querés! ¿Y se prendió la gente a cor? ¡La nena de la canción! ¡Que tú sos Oscar Sandalón! ¡No olvides que no te hagan! ¡Eres una enamorada! ¡Yo no quiero perderte! ¡Que alguna te detiene! ¡Esto nomás que sé que siempre volverás a mí! ¡Hombres y mujeres con las palmas! ¡Arriba las palmas! ¡Arriba las palmas! ¡Arriba las palmas! ¡Que suenen! ¡Esto! ¡Y en las palmas que suenen! ¡Que viva Ecuador! ¡Esto nomás que sé que siempre volverás a mí! ¡Ya quedará! ¡Ya quedaste el perdido! ¡Esto nomás te digo! ¡No decirte el perdido! ¡Que amor es mi placer! ¡Que besos y mi querer! ¡Que esas palmas que suenen! ¡Que tus ojos no miran de la cara! ¡Que las que enamoran! ¡Yo no quiero perder! ¡Si alguna te detiene! ¡Coqueta y válida! ¡Ay, más que yo esté burlita! ¡Solo salvo celosa! ¡Yo te amaré por siempre! ¡Y haciendo a la muerte! ¡Eres mi consejo! ¡Mi amor siempre preferido! ¡Que a dudar te detiene! ¡Coqueta y válida! ¡Ay, más que yo esté burlita! ¡Solo salvo celosa! ¡Chapañando! 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 ¡Con gusto! ¡Ya vengan a estar en esa más alegre! ¡Y cómo la están pasando! ¡Con todas las otras de buscar una estrella! ¡Que tus ojos no miran de la cara! ¡Eres mi enamorada! ¡Yo no quiero perder! ¡Si alguna te detiene! ¡Coqueta y válida! ¡Ay, más que yo esté burlita! ¡Solo salvo celosa! ¡Yo te amaré por siempre! ¡Y haciendo a la muerte! ¡Eres mi consejo! ¡Mi amor mi preferido! ¡Si alguna te detiene! ¡Coqueta y válida! ¡Ay, más que yo esté burlita! ¡Solo salvo celosa! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias!